Hola, ¿cómo estamos? Todos conocemos la coctelería, todos hemos tomado cocteles, todos hemos visitado un bar, hemos pedido nuestro margarita, nuestro martini, nuestro tequila sunrise, nuestra piña colada, todo tipo de cocteles, pero sabemos de dónde viene la palabra coctel, bien, sabemos cuál es la definición de coctel, pues bien, hoy vamos a ver un poquito del origen de la palabra del coctel, vamos a hablar un poquito de la historia de la coctelería y vamos a ver, vamos a definir qué es coctel. Se dice que coctel es una preparación a base de una mezcla de diferentes bebidas, que pueden ser alcohólicas y pueden no ser alcohólicas, entonces todos conocemos muchos tipos de bebidas, hemos conocido muchos tipos de cocteles, hemos preparado incluso en nuestra casa, es muy común que las chicas, por ejemplo, sepan preparar piñas coladas, sepan preparar margaritas, sepan preparar unos tequilas sunrise, unos moppets, etcétera, etcétera. Entonces, pues, empíricamente, aunque no conozcamos la definición, pues ya sabemos de que un coctel es una bebida que tiene de dos a más ingredientes, ¿sí? Entonces ahorita vamos a definirlo un poquito más a fondo, ¿ok? Bien, pues se dice que la coctelería, primero que nada, pues ya definimos lo que es la palabra cóctel. Ahora, la etimología de la palabra cóctel, podemos encontrar básicamente que la palabra cóctel está formada por dos palabras en inglés, una que quiere, coq, quiere decir gallo, y tail, quiere decir cola, literalmente cóctel quiere decir cola de gallo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué conocemos el cóctel como cola de gallo? Se dice que en el antiguo San Francisco de Campeche, hablamos de la ciudad de Campeche, existía hace ya muchos años un lugar, un establecimiento donde vendían bebidas combinadas, y se dice que los parroquianos, las personas que llegaban a tomar ahí, llevaban gallos de pelea y que les daban en el pico a tomar un poquito de ron, entonces los gallos se entonaban bastante y se lanzaban gallináceamente contra su enemigo. Y al momento de estar peleando los gallos, pues ya sabemos nosotros que vemos las peleas de gallos, pues volaban las plumas, y la pluma más larga de los gallos, pues es la pluma de la cola. Entonces, en este caso, la cola es tail y coque es el gallo. Y se dice que algunos parroquianos, al ver que volaban las plumas y las colas de los gallos, las recogían y las utilizaban como tipo agitador para mezclar sus bebidas. Entonces, básicamente, de ahí viene la palabra cóctel. Así se fue conociendo y se fue llevando. Y cuando en Estados Unidos se empezó a hacer famoso la coctelería, pues ya estaba definido prácticamente el origen de la palabra. Entonces, y lógicamente la coctelería, como cualquier rama de la gastronomía, tiene mucha influencia de la literatura, del cine. Si recordamos bien un poquito, nunca falta a James Bond cuando llega a las barras, en todas las películas, llega y pide su famoso martini. Es una bebida que él la hizo famosa prácticamente. Todo el mundo, a partir de eso, empezó a pedir martini. Después tenemos James Bond desde hace muchísimos años. Entonces, él pide su martini. Tenemos un cóctel que se llama Bloody Mary, por ejemplo. Ese tiene una historia un poco sangrienta, por decirlo así. Ya que se dice que María I de Inglaterra era una reina católica y que cuando empezaron a llegar los protestantes a Inglaterra, a ella le tenía mucho odio y lo que hacía es que lo mandaba a decapitar. Entonces, todo mundo conocía a María I de Inglaterra como María la Sangrienta o Bloody Mary. Entonces, alguien hizo un cóctel, el cóctel Bloody Mary, que lleva jugo de tomate y al momento de terminarlo, pues queda totalmente rojo, que parece sangre. Y a la persona que lo hizo, pues se lo cruza, pues me recordó a Bloody Mary, a María I de Inglaterra, que le decían María la Sangrienta y pues ahí se le quedó el nombre. También tenemos el nombre del cóctel Daiquiri, que fue inventado en Cuba. El Daiquiri es una bebida que se prepara con ron, que se prepara con jugo de limón y con un poco de azúcar, con unos terrones de azúcar. Y le pusieron Daiquiri porque la persona que lo hizo vivía cerca de las minas, unas minas que se encuentran en Cuba, que se llaman las minas de Daiquiri. Entonces, también tenemos ese contrato, un poquito de historia. Ernest Hemingway, un famosísimo escritor norteamericano, viajó por todo el mundo, conoció mucho de la coctelería, era muy buen bebedor y muy conocedor de las bebidas, vivió mucho tiempo en Cuba. A él le encantaban los mojitos cubanos, le gustaba mucho el Daiquiri y el ron en todas sus presentaciones. Entonces, le digo, la historia, la literatura, el cine tiene mucho que ver con la coctelería, la historia tiene que ver mucho con la coctelería. Tenemos una historia muy curiosa del Margarita, que se inventó en México. Tenemos infinidad de cócteles. Entonces, es bien importante que conozcamos esa parte, porque no hay nada más agradable de que un barman, una persona que está sirviendo bebidas compuestas, pues se preocupe por esa parte cultural. Nunca está de más que tengamos un poco de cultura y conocimiento en lo que estamos haciendo como profesión. ¿Ok? Tenemos, entonces, de que todos sabemos perfectamente que las bebidas han existido toda la vida. Hablamos de la época de los griegos, de los romanos, de la época medieval, hablamos de la época de la Revolución Francesa, siempre se han conocido las bebidas. Pero, ¿quién fue el que le dio forma a la coctelería como tal? Hay un señor neoyorquino que se llamaba Jerry Thomas. Este señor es conocido como el padre de la coctelería. ¿Por qué es el padre de la coctelería? Porque es un señor que viajaba muchísimo, es una persona que tenía mucho conocimiento, le gustaban mucho los cocteles, las bebidas, y él fue el primero que de alguna manera estructuró la coctelería como tal. Él clasificó los tipos de cocteles como el sour, el collins, el tragos largos, tragos cortos, y él diseñó los primeros recetarios de coctelería. Entonces, por eso Jerry Thomas es conocido como el padre de la coctelería o de la mixología moderna. Este señor, aparte de eso, era un famosísimo flair bartender. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente hemos visto en muchos lugares donde están los barman preparando los tragos y lanzan las botellas, y tiran el shaker, sirven con el jigger, sirven en la copa, sirven diez copas al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Era mucho espectáculo a la hora de preparar los tragos. Entonces, Jerry Thomas fue prácticamente el primero, o al menos el más reconocido, el primer flair bartender que hubo a nivel mundial. Entonces, gracias a este señor, pues ya tenemos la receta de la coctelería. Él fue el que estructuró la coctelería, las recetas, las clasificaciones, algunos tipos de cristalería, algunos tipos de garnituras, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que fue Jerry Thomas, el padre de la coctelería o la mixología moderna. Ahora, ya sabemos que es un cóctel. Ahora, ¿qué cosa lleva un cóctel? Entonces, aquí vamos a clasificar el cóctel que debe llevar alguna de las tres partes que vamos a mencionar. Existen tres partes principales que puede llevar un cóctel, que son la base, el condicionante y el aditivo. Entonces, son tres partes que debe contener un cóctel, por lo menos. O sea, por lo menos dos de esas partes que hemos mencionado. Ahora, ¿qué son las bases? Cuando hablamos de bases de cóctel, ¿de qué hablamos? Pues simplemente estamos hablando de alcoholes o de bebidas alcohólicas que tienen un alto grado alcohólico y aromático. O sea, no solamente que tengan el grado alcohólico alto, sino aromático. ¿Y cuáles son? Pues tenemos el ron, ginebra, vodka, tequila, vino, cervezas, etcétera, etcétera. Tenemos también algunos mexicanos que son el sotol, tenemos el mezcal. Entonces, a ese tipo de bebidas le vamos a llamar bases. Porque son la estructura principal, el pilar principal a la hora de preparar un cóctel. Sabemos bien que, por ejemplo, que el margarita tiene como base pues el tequila, jugo de limón, un poquito de control, etcétera. Y escarchamos con sal y estamos preparando el cóctel margarita. Entonces, en este caso, el cóctel margarita, ¿cuál es la base? Pues el tequila. En este caso, el jugo de limón, pues cuál va a ser el aditivo. ¿Sí? Y entonces, de esa forma que se estructura. Entonces, la base es ron, tequila, ginebra, vodka, cerveza, vino, sotol, mezcal, etcétera, etcétera. Luego, la otra parte que constituye un cóctel es el condicionante. Cuando hablamos de condicionantes, estamos hablando de también tipos de bebidas alcohólicas, pero que tienen un menor porcentaje alcohólico o un menor grado alcohólico, mejor dicho. Entonces, ¿cómo cuáles son? Pues tenemos el vermú, tenemos el curazao, que es una bebida, un ron brasileño. Tenemos el controi. El controi es una bebida que se utiliza mucho para dar un aroma más que nada a naranja. El controi es una bebida elaborada a base de cáscara de naranja. Entonces, le va a dar ese toque cítrico a las bebidas cuando nosotros la preparamos. Entonces, ese sería uno de los tipos de condicionantes. Y también tenemos de condicionantes, por ejemplo, los famosos bitters. Cuando hablamos de un bitter en gastronomía, ¿de qué estamos hablando? La palabra bitter viene del inglés, que quiere decir amargo. Generalmente, la cultura europea, los anglosajones, americanos, canadienses, les gusta mucho la coctelería que tengan un toque amargo. No es como en México, nos gusta mucho la coctelería dulce, un poco dulzona, como las piñas coladas, las congas, etcétera, etcétera. Pero allá a los europeos, a los americanos, a los canadienses, les gustan mucho los tragos amargos. Entonces, ¿qué es el bitter? El bitter es una sustancia también, es un líquido, un preparado que está bastante amargo. Por eso se llama bitter. Biter quiere decir amargo. Entonces, cuando preparan el cóctel, generalmente le ponen dos o tres gotitas de bitter para darle ese toque amargo a la bebida que van a preparar. Entonces, esos son los condicionantes. Tenemos, le digo, el controllo, el curazao, el vermut, los bitters, etcétera, etcétera. Y por último, el tercer tipo de ingrediente que tienen los cócteles son los aditivos. Cuando hablamos de aditivos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todos los jugos o zumos de frutas. Una cosa que debemos recordar siempre, en coctelería a los jugos se les llaman zumos. Entonces, ¿qué tipo de jugos o zumos utilizamos? Utilizamos de naranja, de toronja, de piña, de diferentes tipos de frutas. Y esos serían ya los aditivos. También podemos conocer el jarabe natural, que ya hemos hablado varias veces sobre qué es jarabe natural. Es un tipo de azúcar disuelta en agua a temperaturas no muy altas. Tenemos la granadina, que da color y también dulzor a las bebidas. Es un jarabe de granada. Tenemos también la leche, la crema que se utiliza para preparar las bebidas, la crema de coco también, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de complementos que tenemos se conocen como aditivos. Y dentro de los aditivos también vamos a encontrar las rodajas de piña, las rodajas de naranja, los trozos de frutas, algunos corazoncitos de fresas, flores, etcétera, etcétera. O sea, todos los aditivos son la parte complementaria del cóctel. Entonces, tenemos ya las tres partes del cóctel. Tenemos la base, tenemos el condicionante y tenemos el aditivo. Ahora, no necesariamente un cóctel debe tener esas tres partes. Tenemos cócteles que tienen una base y dos condicionantes. Tenemos un cóctel que tiene dos bases y dos aditivos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si mencionamos, por ejemplo, un tequila Sunrise, el tequila Sunrise lleva tequila, lleva jugo de naranja y lleva granadina. Entonces, fíjense bien, estamos hablando del tequila que es una base, estamos hablando del jugo de naranja que es un aditivo y estamos hablando de la granadina que también es un aditivo. ¿Ok? Entonces, ya podemos estructurar un cóctel utilizando bases, condicionantes y aditivos. Pueden variar, podemos jugar con ellos. Una vez que conozcamos los fundamentos de la coctelería y las combinaciones necesarias, podemos jugar con eso y preparar cocteles, infinidad de cocteles. Pues bien, básicamente era eso lo que yo les quería comentar, compartir con ustedes qué es el cóctel, un poquito de historia y más que nada, el contexto de qué está compuesto un cóctel. Entonces, sabemos un poquito más ya hoy. Seguiremos compartiendo más. Vamos a hablar de familias de cocteles, de tipos de cocteles que son cosas muy diferentes. Ya hemos hablado de cristalería. Pueden buscar el video aquí mismo, en este canal. Podemos hablar de muchos elementos e instrumentos que se utilizan en coctelería, como el shaker, el jigger. Tenemos, por ejemplo, aquí tengo un cester, tengo un cester, aquí tengo un gusanillo de bar. Tenemos también algunos removedores, en este caso tengo unos removedores de cristal que le dan mucha presentación a las bebidas. Y tenemos infinidad de elementos que vamos a utilizar para preparar cocteles. Entonces, les invito a que visiten los otros videos. Tengo sobre instrumentos de coctelería, tengo sobre cristalería para la coctelería. Entonces, de todo un poquito. Pues como siempre, les agradezco mucho que estén conmigo. Les agradezco que visiten el canal. Compártanlo con sus compañeros. Denle like al video, si les gustó. Si no les gustó, pues también denle like. Suenen la campanita para que constantemente les estén llegando los nuevos videos que vamos haciendo. Y pues más que nada, todo eso. Entonces, muchas gracias. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas. Con mucho gusto las contestaré. Me llamo Arturo Abreu. Ya me conocen. Soy el alquimista de los cocteles. Entonces, muchas gracias a todos. Buenas noches. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.